Hola a todos, muchas gracias por estar otra vez conmigo y pues muchas gracias por dedicarme este tiempo porque yo sé que muchos están ocupaditos, pero principalmente es eso, agradecerles por todo el tiempo que me han brindado por todo el tiempo que han estado ahí dándome sus comentarios y dándome ese apoyo así que gracias a todo este apoyo que me han brindado, hoy quiero confesarles algo una pregunta que siempre me han realizado es, bueno en diferentes redes sociales y en mensajes privados porque si los leo, es sobre la piel perfecta de los famosos, en esta ocasión, bueno no soy una persona que les hable sobre la vida de los demás o sobre cosas que me contaron otras personas, si me tuvieron la confianza de contármelo, me quedo con eso, lo guardo y aprendo sobre ello, soy una persona que le gusta hablar de sus experiencias y bueno, como les digo, me han dado tanta confianza, me han apoyado en tanto que en esta ocasión quiero contarles algo que ha sido muy privado en exclusiva, no es cierto, bueno es que realmente es algo que no todas las personas lo saben, solamente lo saben personas que han estado muy allegadas a mí así que con respecto a que si la piel de los famosos son perfectas, en mi opinión les puedo decir la mía no lo es, no lo es porque durante mucho tiempo he sufrido con diferentes cosas yo creo que todos hemos pasado por etapas en donde tu piel va cambiando pero muy pocas veces le prestamos atención a estos que consideramos pequeños cambios no nos damos cuenta que es lo que está pasando con nosotros y si está siendo para bien o para mal yo tengo en mi rostro, en esta parte, ahorita tal vez se nota un poco rojo, no traigo nada de maquillaje solamente en la parte de los párpados y los labios, los labios siempre que te los pintas son para ti con mucho amor, siempre va a ser como un amor propio, bueno es lo que yo pienso pero lo que les comento de las manchitas que tengo en esta zona, me salió como más o menos terminando el tour de Roma comenzó con una pequeña mancha aquí la cual yo ignoré porque pensé que era consecuencia del acné porque también sufría acné, ahorita lo sufro de una forma más moderada pero estaba como justo en esa edad en donde te cambia todo y yo pensé que era producto de aquello, del acné entonces lo dejé, lo dejé, lo dejé no supe en qué momento, qué pasó cuando vuelvo a prestar atención las manchas ya habían abarcado una suficiente parte de mi rostro al darme cuenta de esto quise encontrar la solución más rápida como muchos lo hacemos sin darme cuenta de que había comenzado tan pequeño y yo lo había dejado crecer el error que podemos hacer es querer buscar una solución así al instante, que ya, se recupere, que tu rostro vuelva a ser el mismo no importa tener estas manchitas de acné pero no quería esta, tan grande pero yo sola lo había provocado porque no había cuidado mi piel la piel necesita hidratarse, necesita un protector solar no les voy a decir aquí porque no es una promoción de ¿qué protector funciona mejor? No algo que he aprendido también con esto es que no todas las pieles son iguales y que cada una reacciona diferente a los productos tal vez la vecina te puede decir utiliza este tratamiento porque a mí me lo quitó en dos meses pero y si a tu piel no le cae lo único que vas a provocar es afectarla lo único que les puedo recomendar es que vayan con un especialista en la piel, en el cuidado y ese especialista les va a saber decir qué productos utilizar y qué productos no tienen que ir acompañados siempre de la mano con alguien porque les digo, tomar decisiones tan deprisas o recomendaciones de los vecinos a veces no es bueno porque en vez de ayudarte logras afectarlo más y bueno, ya que los introduje un poco bueno, demasiado a este tema y sobre cosas que hacemos sin pensarlo les voy a decir el nombre de lo que yo sufro y se llama Melasma no soy la única persona que lo sufre muchos pensarán que bueno, mi test es morena y que no tendría por qué tener manchas pero les cuento que aunque tengamos este color de piel somos propensos a tener Melasma como les comentaba en un principio comenzaron con pequeñas manchas de hecho cuando yo comencé en este medio no tenía Melasma pero tiene mucho que ver tu genética y tu cuidado cosa que yo no tenía y por genética obviamente el Melasma estaba en mi familia así que todo se juntó me encanta el sol es algo que me apasiona y siempre cuando llevo mucho tiempo sin estar expuesta al sol hasta en broma les digo siento que estoy perdiendo mi color necesito broncearme y claro que lo podemos hacer pero siempre cuidándonos para aquellas personas que aún no sufren tanto de la piel como yo como recomendación siempre siempre es su protector solar sabemos que hoy en día la contaminación y muchos factores están dañando cada día más nuestra piel y pues bueno el protector solar también como les decía ustedes van a detectar que protector solar le cae bien a la piel porque cuando sufres de acné como a mí me pasaba hay ciertos protectores solares que te brotan todavía más acné habían otros protectores solares que me irritaban yo me lo colocaba y enseguida me ponía roja pero yo decía bueno está bien pero ahora he aprendido que tampoco es bueno que sientas ese ardor porque pues tu piel está reaccionando de cierta manera pero poco a poco ustedes van a encontrar que bloqueador les cae bien yo aún estoy como en ese proceso tengo dos en donde es como como que este ya me está afectando voy al otro pero son los que me han mantenido y quienes también me han ayudado en este proceso en el aspecto de quererlo solucionar rápido fui de las personas que cometen esos errores de seguir consejos de amigos vecinos etc que te recomiendan cosas que a ellos les funcionaron pero en vez de ayudarlo lo fui agravando más hace pocos días vi un video de una actriz muy famosa bueno de hecho este video me lo compartió una amiga querida que quien ha estado en este proceso de mi melasma quien me ha acompañado a los dermatólogos y quien siempre me recuerda el hecho de que producto debo utilizar y que producto no y que siempre está ahí toma agua toma agua ella me compartió este video y después de verlo reaccioné y me di cuenta que muchas veces nos entra esta frustración por como nos vemos físicamente y claro a quien no es tu rostro cuando te ves en el espejo dices que me pasó no estaba así en que momento me descuide pero después de ver este video me di cuenta que lo más importante era también escuchar a nuestra piel darnos cuenta hasta donde están bien las cosas que le está afectando que le está haciendo daño en que momento algún producto te está cayendo mal que te arde te da comezón y que se está maltratando más y más la piel también merece un descanso yo abandoné mi primer tratamiento porque no veía ningún cambio y algo que me dijo la dermatóloga desde un principio fue tienes que tener mucha paciencia el melasma no se cura de la noche a la mañana así como tardó en llegar hasta este extremo va a tardar en reducir y es una es algo que tenemos que ir midiendo ir controlando no se va a quitar al 100 pero si lo puedes controlar afortunadamente el mío solo fue esa zona he conocido personas que tienen una frente que tienen en esta parte de la barba que tienen en el mentón y hasta en esta zona así que bueno agradezco el haber reaccionado a tiempo y el haberme atendido el también que las personas que han estado a mi alrededor siempre me dicen bueno es que no tienes tan mala piel solamente son tus manchas pero hasta ahí el maquillaje lo agarra bien no está deshidratado no tienes que carizos no como que son muchas cosas que siempre me han alentado y es decir bueno gracias tengo esta piel está saludable son estas manchitas que yo me provoque por mi descuido por no prestar atención a estos cambios o por no explorar esos cambios que suceden así que no puedo llevar a mi piel a un extremo en el cual después diga bueno que le hice así que pues simplemente es ese cuidado ese amor propio esa atención a nuestros cambios el no decir bueno solamente es una manchita va a desaparecer y que la manchita haya crecido y que tú digas bueno creció por algo pero sigue creciendo pero sigue creciendo y nunca haces nada no hay que ser conformistas en ese aspecto hay que ver qué está pasando con nuestro cuerpo por qué están existiendo esos cambios me voy a quedar con algo que yo sola aprendí y que me di cuenta al convivir con muchas personas que me decían es que tienes un corazón enorme tal vez algunos me juzgan cuando no me conocen porque no se han tomado el tiempo de hablar conmigo de conocerme realmente se dejan llevar simplemente por una foto o por un segundo en el que cruzamos y que estaba ocupada estaba en otras cosas y que van a decir wow qué grosera o qué prepotente o qué cosas pero no lo importante es conocer a las personas olvidarse de un poco también sobre esta apariencia que aunque nos llega a afectar a quienes lo sufrimos lo importante siempre va a ser lo que tenemos aquí en el corazón lo que le damos a la gente la vibra que les transmitimos la seguridad que también les damos y que al mismo tiempo nos dan recuerden que todo lo que brindamos se nos regresa a lo doble así que siempre va a ser importante esa parte lo que tenemos aquí en el corazón yo sé que nos va a afectar mucho lo de nuestra piel y esas cosas pero como les decía hay que acudir con un especialista no tomar recetas por todos lados haciendo una mezcla de cosas que te van a terminar afectando más de lo que estabas y siempre prestar atención a todos los cambios de tu piel muchas gracias por haberme escuchado espero que les sirva como una experiencia espero que si hay personas que estén pasando por este por este detalle en la piel acudan con un especialista y se dejen guiar sean tranquilas sean tranquilos porque también los hombres lo sufren tengan paciencia es algo que toma mucho tiempo que aunque nos cueste comprenderlo es algo que lo dejamos durante mucho tiempo crecer así que ahora tiene que ir reduciendo en ese mismo tiempo y pues cualquier comentario que me quieran dejar ya saben que los leo muchas gracias por todo el amor y por todo el apoyo y les recuerdo que ahorita no traigo maquillaje así que este es esta es mi verdadera piel esta soy yo y lo más importante siempre va a ser que seamos perfectos de aquí de nuestro corazón de nuestros sentimientos esto poco a poco lo podemos ir tratando con muchos tratamientos en cambio si no tienes un buen corazón son cosas que no se pueden remediar así que los veo en el siguiente contenido les mando muchos besos muchos abrazos y todo mi amor y todo mi amor